Hola que tal saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Para que de esa manera me sigas ayudando con el crecimiento del mismo Señores, ustedes lo pidieron, aquí tenemos ya nuevamente los libros que tratan de la vida de Dani 45 Robert Papeleta, Papo el Necio, Santo Puya y Julio César el Pastor Esto es de ustedes, fácil y sencillo Usted va a nuestra plataforma de Facebook, comenta nuestro contenido allá, deja su número de teléfono, de donde es Para nosotros ponernos en comunicación con usted y hacerle entrega formal de dicho libro También hacer lo mismo aquí en nuestra cuenta, en nuestra plataforma de Youtube Comente desde donde nos sigue, su número de teléfono Y de esa manera nosotros nos ponemos en comunicación con usted Y le entregamos dicho libro, que es una joyita Que ya hemos regalado más de 50 libros de esto Y tenemos hoy, ya tenemos nuevamente, la guagua llena de libros para todos ustedes Estén pendientes, comentando desde donde nos sigue, su número de teléfono Y compartiendo nuestro contenido En el día de hoy estoy aquí con un santiaguero Un santiaguero que tuvo una vivencia muy picante desde los menores Tengo entendido que cayó preso desde los menores, ¿cierto? Sí, señor Andaba muy duro en la calle Estuvo ligado al narcotráfico Estuvo, hizo más de 19 años preso Pero gracias a Papadio, hoy se encuentra ya en el camino del bien Una persona de bien Y nada, tirando el pleito por el camino del bien Lidl, bienvenido Bienvenido una vez más al canal de Luis Peralta Mi nombre es Joel Santiago Nina Me conocen como El Lápiz Como El Lápiz Muchas veces en el barrio me dicen El Lápiz Uno me dicen Joel Abrega Uno me dicen El Malón Y así definitivamente Varios apodos tengo en el barrio Ok Yo quiero arrancar, Lidl, desde su infancia ¿Cómo es su infancia? ¿Qué es lo que lo involucra usted temprano en la calle? ¿Y su vivencia allá en Santiago? Bueno, yo llegué a Santiago De Moca Ok Desde los ocho años Llegado a un barrio, le llaman La Otra Banda Ahí comienzo a vender periódico El periódico El Itín Y El Siglo Y El Nacional Vendía periódico Media tarde en el día Y en la tarde Limpiaba zapatos ¿Sabes que uno cuando limpia bota Es bellaco? Sí ¿Sabes? Habían unos menorcitos que tenían a uno a raya En el parque, tú sabes Uno nuevo para igualito Le robaban el líquido Uno tenía que quedar tranquilo Porque esos menores a veces andaban con unos cuchillones En la caja que te encañonaban Sí, sevillanas Me sacaban Y yo que Entonces había unos cuantos Coritas más del barrio mío Y armábamos un grupito Y nos dimos respetaje en el parque Eso era un ruido cada rato Para el canai 25 Para el cocodrilo Y la policía, usted sabe Nos fajábamos a la trompada A tirarnos Puñalada con sevillanas Incluso me dieron uno ahí En ese brazo Sí Me saltamos Nada, ahí fuimos Plantando respeto En el parque de las 30 de Santiago Y nos dimos a conocer ahí Ok, y entonces ¿Cómo sigo creciendo en ese ambiente de la calle? Bueno, de ahí me salí de la limpia bota Me dio vergüenza Me daba vergüenza ya Tú sabes, uno Ya haciendo sombrecitos Comenzando a vestir bacano Y que teniendo noviecitos Y vainitas Tú sabes, le daba vergüenza Que una chamaquita del barrio Cogiera para la ciudad Y viera a uno limpiando zapatos Uno como que Sí Le daba vergüenza Y que, tú sabes Nada Suelto la limpia bota Me voy para un taller de banitería Ahí estoy tranquilo en la banitería Trabajando El maestro mío Yo era ayudante de banitería Pintor de tapicería El maestro mío se va Y me deja a mí a cargo Como jefe de ¿De banitería? Sí, de taller Ajá Ya yo soy Encaigado De cuatro chamaquitos Yo le pago a ellos Yo iba a la tallera de hobby Y ahí me jalo El dueño de la tallera de capítulo Pero acá Claro que tú te crees Tú qué crees El dueño de estos O socios míos Que viene aquí Cuando tú quieras Pero que yo estoy En el taller Y estoy por otra área Por el dinero fácil Rápido Tú sabes No atracando Ni robando Ni nada Sino Dañándole la mente A la sociedad Tú sabes Envenenando la mente A los jóvenes Que van creciendo Nada Me botan del taller Tengo un hermano El más viejo Que él fue Que me llevó A ese tren Me botan del taller Estoy sin trabajo Y él me dice Un día Estoy yo pensando Un sábado Troteado Loco por tejerme Y sin dinero En los bolsillos Usted sabe Y un pari A todo Como digamos El dominicano A todo el largo Y una chamaquita Yo tenía como De trece años Me dice Yo te voy a llevar El pari Yo te voy a llevar A ti Porque Tú estás atrás Los otros chamaquitos Andan adelante Enflor Coño Yo me deprimí Y me metí En depresión Sártela hermano mío Yo te lo digo A ti Tú tienes que andar Como yo Bacano Mira como yo ando Cuando ese tiempo Salieron La batola Los palos Ese grande Y digo yo Y qué es lo que Hay que hacer Y te vamos Allí Ven Ahí va a ser Una diligencia Y mi hijo Agárrame ahí Mira estos son los De trescientos Estos son los de doscientos Estos son los de uno y medio Estos son los de cien En los de cien Tú te ganas quince En los de cincuenta Te ganas diez En los de dos y medio Te ganas veinte En los de tres y medio Te ganas veinticinco Y yo Por tanto Vamos a meter Comencé ahí Ahí Prum Y yo Por ven acá Oye Es sábado Y tú me dejaste A la una de la tarde Y mira que hora Es son los días de la noche Y yo me he ganado ya Dieciocho mil y pico Peso Le cogí el gustico Se fue por ahí Ahí me fui Ahí me fui Eso fue en La Joya En Santiago Es un barrio calentón Allá En La Joya Atrás del mercado Ahí De los pedazos De Jack Nadie Ahí me di Conocer Le mando el corporán Le mando el corporán El loco el corporán Porque a todos A uno le ponen Un apodo En los barrios Tú sabes Es muy difícil Que conozcan El nombre De uno original Sí, sí Aquí mismo Me conocen Por el Sibao Y el gol Me bocean En la pasora Como yo en la pasora No, ahí comienzo A trabajar Tranquilo Comienza la DCD A frenar Y embalármelo Por los callejones Ellos tirando Tiro Y la gente Tirándole pedra O sea Cuando ellos No agarran a uno Dejan los comentarios No se apuren Que lo voy a agarrar Ese menorcito Usted va a ver Lo que le va a pasar Pero yo era adulto Yo me le vestía De De mecánico Para que nunca le llegara Me le vestía Muchas veces De la prensa Una cámara Fantasma Y un bulto ¿De eso que usan Los camarógrafos? Sí, sí Y una cámara Y uno que hay Ni fantasma Que uno hacía Por al Corre camino De tal canal Del yache Que uno ni sabe De que era ese canal Y le damos mano A los policías No, eso es la prensa Dele en banda O sea, va desapercibido Claro No, eso es la prensa Pues la prensa va Es full Que se yo Descubren Con la misma cámara Desbaratan a uno Nada Y comienzo a trabajar Con un agente Me pone a administrar Un laboratorio De la sustancia prohibida Que todo el mundo sabe Para no ser tan vulgar Nada Y comienzo la DNC A tirarse Hay tipos Que hay presos En Rafael Yo lo descargo Un fiscal Que se llama Nunca me he olvidado El nombre Ovaldo Medina Ariel Pator Que ese fiscal Es un bobo ¿Sabes lo que es un bobo? Si ese te dice Que te va a agarrar Te agarra como sea Me le tiraba Me le metía Por cantarillas Y salía Y río ya Que por ahí Porque uno sabe Todos los callejones Estamos ahí Cae preso el hombre Me dice Quédate con el mando Cuando se le tiran Hay que caer preso Yo lo descargo Yo soy menor Le digo Mentira El que briego Con eso soy yo Soy yo Yo es la brega Mentira Él no tiene nada Que ver con eso Todo lo que hay ahí Es mío Yo menorcito Al fin Tú sabes Mente de muchachito Y lo que estoy Ganando Me respeto Cuando desafundan Un macuto Agarran como Cuatrocientas bolsas De perico Yeiva De toda la sustancia Había Manteca Toda la desgracia Ahí había Y me salió Y a mí Vea este pariguayo Dice que eso es de él Uno estando claro Que lo que tú Tienes fuerza Para comprar eso Me salió Ahí a mí A él lo mandan Para afuera A mí Me mandan Para los menores Para el tribunal De los menores Me sueltan Me sueltan firmando Cuando llego Allá El tribunal De los menores Ah pues Ahí está Yo es la brega Yo es la brega Yo es la brega Y usted Con tan Tan pequeña edad Es brega Y yo Viene Y yo Me está hablando Magistrado Usted sabe Que cuando uno Lo agarra Le hacen un expediente Yo ni sé Qué cantidad De droga Agarran a él Pero yo sé Pero me estoy haciendo ¿Usted me entiende? Hay que no sé nada Allá Van a buscar El papá mío El papá mío Un hombre cristiano Es como un Ivey Así No va con lo mal hecho Tiene 65 años De edad Y se convirtió Donde los 19 Ya usted puede ver Cuando estamos allá Van a buscar La mamá mía La mamá mía Trabaja en la zona Llega desesperado Me suelta Me ponen a firmar Yo para tremer Que voy yo A venir a firmar Para acá No voy a vivir más Hay bobo ahora Adivina Sigan los míos El mismo día Que me someten El fiscal Que me llevan A los tribunales Ese mismo día Me sueltan Y ese mismo día Está en un operativo En la calle Allí en Santiago Uno conoce La DNC de aún lejos Porque ellos no andan Vestidos así Los de los motores No andan vestidos así Con el informe negro Ellos andan vestidos De civil normal Se te disfrazan De piperos Se te disfrazan De De sur Se te disfrazan De ¿Cómo que se llaman La gente que juega con agua? Sí De las cosas de la casa Sí, eso Ajá De los que tapan luz El tubo en la calle Sí, del obrero Eso Exactamente Pero uno tiene un sistema Que uno no lo conoce Lejos Porque cuando ellos llegan Llegan desesperados Después chame Uy, llédate rápido Y comienzan a tirar Este equilibrio Pero No está caliente la zona Entonces uno ahí ya Sí Se lo va quitando Se va encacatando Y va echando para atrás Y depende de la venta Que yo La mercancía Que ellos te piden Que te dicen Dame cinco de estos Tres de estos Y tres de estos Ya tú te pones Moca Porque ya tú sabes Lo que vicioso Consumen en el día ¿Tú me entiendes? Claro Me encacatan ahí Me agarran con todo Uno que se llama Biligue De la DNCD Que de capote Un animal Que es como Shakiro Me agarra por el cocote Así Como agarran Los luchadores Y me tiene Y yo tragando Piedras Porque allá se vende Y crea embolsado Uno lo echa en la boca Y usted se lo tragaba Y yo me lo tragaba Ellos Embujotándome con ellos Y yo tragando Pero ellos Estaban ahí afoizándome Apretándome la garganta No me bajaban todas Saben que incómodos Afoizándose Me salían algunos Llevan un pote De vinagre De vinagre De ese De que le echan en la ensalada Y me lo echan en la boca Y a darme trompar Por el estómago Ahí comencé yo A botar piedras Boté 75 bolas Boté de la boca Ahí me llevan a los menores Y me salta Y me salta Y fica Y salvate ahora Brega Llegó tu vacación Te estoy hablando En el Yo creo que fue En el 2003 2004 Cuando pasó El ciclón Que se está en la presa En Santiago En ese tiempo Creo yo que fue Que se está en la presa La presa No sé si tú lo escuchas Eso Cuando se está en la presa Estaba muchachito todavía Cuando es Eso Que acabó Con Santiago Entero Eso fue Mundial Y allá Llego a los menores Hay un compañero Mío Que se llama Jimmy Que también Somos canchanchanes Que hablo con él Todavía Allá me recibe Allá en la casa De los menores Al Ser pabellones T T T C T La H H1 Y S1 Y D3 Es como una rotonda Como si una piscina Allá están Hay una banda Hay una que le llaman Loñeta Loñeta Están en uno Los 42 Están en otro Y los preventivos Están en otro lado Y la otra celda Y hay tres tolas Tres celdas De castigo Cuando entro allá Comienzan a bocear Llegó Santiago Santiaguero Carne nueva Yo llego Pinteado Llego con una gorra De ciares En Lloidao En Bacanería Me denudan Me ponen una varilla Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y comienzan a repartir Lo mío A encuerarlo ahí mismo Y a repartirse Y a repartirse ¿Qué pasa? En la cárcel se usa Cuando los jefes Están durmiendo Nadie lo despierta El compañerito mío El que está controlando allá Pero está durmiendo Yo lo veo Que está arropado Yo sé que está ahí Pero está durmiendo Y voy No, no, chepa ya Que quedo Me siento por allá Me siento por allá Es una goleta Me dice ¿Todo va a dormir ahí? En la orilla del baño Estoy ahí tranquilo Se despierta Y para mí ¿Qué es lo que? Cuando tú llegas Yo llegué casi ahora ¿Y qué pasó? Que te voy No, esta gente Me desmantelan Y tú sabes Que es lo que No puedo brincarle Arriba de una vez Porque No, claro Y usted está desarmado Y me sacan Como diez hojas Agileres Punzones Todo Coge los manos Y te dice No, ven Que tú eres de los míos ¿Qué fue? Dijo Era para su madre Que le quito los de Que aparezca Allá estaban repartidos Ahí estaban jalando Los sogas por sogas Los tiraban con una soga Apareció ir por el che Apareció los tenis Apareció la gorra La bermuda Todo Me dijo Oye ¿Qué es eso yo aquí? Yo Que ellos Pueden tener mis maquinadas En la noche En la noche Nos acostamos Allá se usaba De untarle pata de dientes Traga la pata de dientes En los ojos Y así yo no sé Yo cogí una Y a mí me dio Para uno que le llaman Contanza Un fuerte Le puse pata de dientes Y con la miel Cogí una masa de abanico Porque de una vez Me dieron una varilla ¿Ese fue de lo que Lo atracó usted? Sí Lo de baratea Ahí con la masa de abanico Me calló en la manada A trompar Y ahí después Y todo Él me dijo No, no Mentira Con él no Que él es mío Coño Y me dijo Coño ¿Cómo tú haces eso? Loco Tú eres Tú eres de los míos Y comienzas a hacerme el hijo Aquí tú sabes Que eso es más perjudica Y bueno Ahí lo quitan a él De control Me acotan Con un palo de swap Y me di más de 200 palos Por el culo Bien Me metieron Me sacaron a la seda Me mandaron Pan de loñetas El pebellón de loñetas Que son contrarios De los De el frente Donde yo estoy Que son todos 42 Bien Yo le hago así Como eso fue como A los tres días Que yo hice en Juidero Y comienzo a hacerle Seña así A los de el frente Y ellos así Tranquilos El que estaba ahí Se llama Iván Que es de Moca De Saisipuede De Moca Suprema De loñeta Yo tengo un primo De Moca Se llama Víctor Lucas Que es rey Que es king Que es una pana De Moca Él Respetado Me entra en pañales De Saisipuede Que es lo que es la vida Tú parabas Haciéndome Mueca Allí Ahora Es que ese soy yo Ahora tú quieres ver Se paran todos los muchachos Yo diablos Que hago yo Tengo que estar metido en la boca El lobo Yo no Tranquilo Manito Tú sabes Que uno No Que ustedes son palomos Yo soy fulano De talla Aquí Un pecozón Me quedo dado Un chamaquito De Bonao Que se llama Maury Me dice Mira Las cosas son así Aquí 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 Así 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 Las dos manos Derechas De ahí Uno se llamaba Baichino Y uno Pitolo De Moca Son nietas Me traen Median atavecito Están en la fuerza Y los de allá Aboveámoslo Por malos coritas Bien Ahí estoy Baqueando Baqueando En el baño Ellos clavaban La vaina Las varillas Y la cosa En un hoyo Los ejes de abanico Sí Porque el precio Lo que me inventa El precio te hace Un alma Está con cinco pesos Con cinco pesos Te hace un precio Un alfilé Bien Dicen Hay requisos Yo tenía una almohada De algodón Me robó una varilla Y la metí ahí O sea que el algodón Es como fofo No se siente Sí Estamos limpiando Todos los colchones Los tirábamos En un sitio En una cama Estamos limpiando Y me salta El chinito De mosca Mano derecha De Iván Coño Se mojó El diablo Tan sucio Lo agarró Por la esquina Y ahí mismo Estaba la varilla Y esto Esos hombres Tienen que tenerle miedo Dame esa almohada Y vamos a requisear Están trabando los colchones Saca la La varilla A la varilla Y me mira Y van lo que tiene El pariguallito Y eso Y eso Sin a tu madre Te empezaba A tirar Y era Pum Pum Me desbaratán Ahí Desbaratado Me rompían la boca Me callen como doce Me pisaban el caco Bien Me echan tres años Los menores Y los tres años Que duré Hice dos años Y seis meses Porque ya los menores Hacen la mitad Y los dos años Que hice Los tres años Que hice Los dos años Y seis meses Los del año Y seis meses Que hice Los otros Eran firmando Y los otros Presos Una parte era adentro Y la otra parte afuera Duré el año Y seis meses Adentro En una sola Hice un año En una solita Cerda Allá Los cuarenta y dos Se quedaban adentro Y los nietas Los sacaban Para afuera Para que no se me haran Corre, corre Me estoy ahí Aboviado Me programé Con uno Hay una Jodía Y se la sobe A uno En la espada Ahí viene El coronel Que le llaman Barahona En el turno de Me muliena Me desbaratán ¿Tú sabes Lo que le he desbaratado? Con palo de soate De guayaba Me rompí en el culo En diez mil pedazos Y para mamá mía Yo siempre estaba bien Nunca le decía nada Porque la mamá mía Es una mujer Demasiada Sentimentaria Y yo Tato Allá estoy En la sede El posado En la mano Comiendo El posado Una celita Más chiquita Como el baño Vamos a poner Como un baño Más chiquita Como ese baño Chiquito Ahí hago Mis necesidades Me baño Abriendo las llaves Con los dientes Duré ahí Como un mes En posado O los dientes Tenía que abrir Así Son de las que Tienen una palanquita Yo le daba Con la quijada Ahí duré Como seis meses En posado Volví Me quitan la esposa Le di un tajo A otro Con un caco Bombillo Ahí me metí En para otra celda Con un tipo Que le llaman Cabuya Le di a uno Chamaquito De Samaná Me molían Y me metían Para allá Miren Toma Torea Con eso Allá Los menores Le hacían Pruebas De sida Y vaina Ese día Me iban a llevar Para el hospital Me llevamos Para el hospital Hacemos prueba Salí bien Gracias a Dios Cuando vamos Para el hospital De La Vega Cuando vengamos Hay un motín Y el chamaco Que me metí Emprendió Todo ahí Y me salta Un diablo Tú eres un salame Porque ese tipo Si es loco Y tú Ya estabas ahí Te apuñaleado Todo el que está ahí Él lo saca Apuñaleado Para que lo saquen De ahí Porque está bobiado Una salida oscura Ya usted sabe Que no se ve Nada para dentro Cuando llega La La psicóloga A evaluar A uno Me presenta Un libro De lo que usted tiene Ahí hay pilas De animales Depende Como usted conteste Es que le dan La condicional Me salta La mujer Si tú dices Que eres un gato Es que eres ladrón En la calle Si dices Que eres una hormiga Es que eres caribe Si dices Que eres un pavo real Es que tú Andas por su cuenta En la calle Pila de disparates Usted sabe Si tú te gustaría Ser un animal De esos Y yo un león Un león Y ella Si tú te gustaría Ser un animal De esos ¿Qué animal De esos Te gustaría Un tango O una hormiga Digo yo una hormiga Para picarte Negra en la línea Y ella anotando Yo sin saber El daño Que me estaba Causando Eso Sabe Un muchacho Al fin Usted pensaba Que se la estaba Comido Y tú Un teguerón Y ella Ahí maquinando Cuando voy Me hicieron Seis preguntas Y la serie Contesté Animales salvajes Agresivos Me dijo Esto no puede estar En la sociedad Porque tú Un hombre Muy dañino Me la envían Para 15 días Y después Volví Y me la dijeron Me pusieron A firmar Ahí salgo Para la avenida Otra vez ¿Con cuántos años Salen? A los dos años Yo entré ahí Como yo tenía En ese entonces 13 años Salgo como a los 14 años Va la mamá Mía Y el papá Mío Me buscan Y pasamos Frente a frente A la casa De La Vega La concesión Que la casa De los menores Está más para abajo Ahora hay una En Santiago En La Yaguita Me sale De la mamá Mía Mira No trate De pisar Ahí Que ahí Si hay Bajo Solo voy A pisar Dentro de dos meses Yo Le digo No salí A los 17 años Y entre más Yo caía a los menores Tres veces Y me soltaban De una vez Pisaba Y me iba Del tribunal Como a los 15 años Estoy trabajando Tranquilo Vendiendo mi droga Bien A los 17 Para cumplir los 18 Sigo trabajando Tranquilo Me está yendo bien Uy Todo el mundo Bacano ¿Qué pasa? Ya yo soy mayor Cuando me agarran Digo yo A eficaz Yo soy menor Me mandan Hacer una prueba En los dientes Sigo más viejo Que el camello De Que el camello ¿Cómo que llaman? El camello De que Es la cosa ¿Qué pasa? Ya me mandan Para los mayores Para La Vega 2008 2009 2009 Allá cuando Dentro La Vega Me topo Con un compañero Mío Que se llama Manila Dicen De Pekín Un atracador Y usted sabe Andábamos juntos En la avenida Me dice Mira Las cosas aquí Son así 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 Yo creo Que el sistema De la mayor Igual que la menor Cuando yo entro Allá Que hubo Otros tigres Con espadas Más grandes Que las de Chaquichán Y para Para allí Y para Pasando cambios Con todos esos machetones Espadas Que te cortan Un pelo En el aire Son 300 De entrada Digo Yo trataba Cuando mi familia Llega Yo pago ¿Sabe? Este tipo ¿Cómo? Cuando tu familia Llega Tú pago Llego Martes Miércoles Día visita Me mandan Para una celda La celda 5 Andé estaba El que mató A Mickey Quebetón La celda 5 Allá estábamos Llega el miércoles Me hago el loco No pago nada Me sale de representante Más que loco ¿Cuál es la limpieza? ¿Por qué hoy visita? Yo no me vino nadie ¿A dónde te vino nadie? Tú duermes Yo estoy raneando Estoy raneando Estoy contando Con una tipa Que tenía El domingo Me llevan Mi ropa Me llevan Como dos mil pesos Pago la entrada Bien Ahí comienzan Bobos Ahí comienzo yo A asociarme Con el panita Mía A coger Fiao Que mamá viene El domingo A coger Fiao Allí Allí Que mamá viene El domingo Y cuenta Y todos los colmaderos Atrás de mí Porque ya se usa Un sistema Que el que coge Fiao Paga los domingos Y si no tiene Los domingos Mira yo no tengo Te chancea Porque yo ahora Todos los días Cuento y cuento Y esa gente Pagándose impuestos Semanales Porque ya los colmaderos Pagan un impuesto Semanal Al jefe de la casa Eso cuarto Hay que pagarlo Toda la semana Cada día de visita Si tú por ejemplo Cogiste dos mil Y de los dos mil Tú puedes dar mil Y dices Mira chancea Me hay que tengo Ellos lo cogen Pero ya tú sabes Que para la otra semana Tú no puedes ir Y que Dame esto Dame esto Controlado Muchachos Me dijeron Piles planazos ¿Lo acotaron? Me acotaron No Piles planazos Y no puedo levantar La mano Intente hacer así Cuando vine a hacer así Ya tenía más de 800 planazos Y sin poderle hacerle nada Puso gente del gabinete Cuando el presidente Va cruzando Por un sitio Que hacen Los Sí Abren Todo el mundo tiene que abrir Tiene que ir para igual Ahí me mandan Me sacan a la serie 5 Me mandan para la 7 Ayer ese tipo Era abusador Y por eso lo mataron Que le dicen Ay Capone Me quería poner Rapidísimo Me conté O me salí Y me quedé afuera Y me metí Para otra serie Ay para qué fue eso Al otro día Me buscó Piles planazos Con la espalda ¿Quién es usted Para estarse mudando solo Coño El que sea aquí soy yo Después dije Me metí una semana En la burra La serie de Castillo ¿Ese fue el famoso El Capone? Sí Lo mataron en Montecriste Hijo de Ñingo Gente que estaba en el millón Gente que mataban a uno Era como Bebé Y yo hice un aro de agua Eso eran bien sangriento Había una cuadra de eso Que hay poco de eso Vivo todavía Sí Yo me tope con uno Predicando allí Que lo reconocí Me dijo Fulano Usted por aquí Duramos un rato hablando Me dio hasta un mensaje Y me dijo Ya usted ha corrido demasiado Usted es tranquilo Busque de Dios Esto Mire yo Nos topamos en un sitio Por ahí Mire no nos topamos aquí Nada Ahí salgo Me llega la libertad Le pido perdón Al juez Perdón a la sociedad Me suelta Duro un mes en la calle Un mes y quince días Me acuerdo yo Ahí cae de nuevo Voy a caer lo mismo Por droga otra vez Pues mandan para allá otra vez No tuve problema ahí Ahora me suelta Ahora cuando Cuando salgo Me echan cinco En esa vuelta En la segunda Salgo ahí Estoy tranquilo En la cocina Trabajando en los colmados Salgo Cuando salgo Me dice el hermano mío Mira la cosa No está como antes Yo no quiero que tú Vuelvas para las joyas Porque Ya tú estás gordo Tú no corres Ya tú no vuelvas sin Él diciéndome Yo te voy a comprar Una librelleva Para que tú vendas En el barrio mío En Alto de Yaque Ahí que se produce El nombre El lápiz Yo me paraba Abajito Y me parecía Un poco Y usaba Mucha ropa Los polocheses Que se usaban En esos tíos De cuello Y vaina Y estoy ahí Y cada vez que yo iba allá Yo fumaba Piles de marihuana Y cada vez que iban allá Los tigres Dame un 50 Yo paraba Con música de lápiz Ahí me apodaban el lápiz Donde quiera que iban Uy Como andaste el lápiz El lápiz El lápiz El lápiz Donde quiera El lápiz por allí Ahí estoy vendiendo Mi lleva Tranquilo Estoy comprando Una librelleva En 4 mil pesos Y le estoy sacando 25 mil pesos Ya me estoy creciendo Que yo sí Por allí en el barrio Hay más puntos Tres calles de mi casa Hay un punto Y el tipo La venta de él Está bajando Pues no es igual Cuando tú vendes Lleva suerte Y vende embolsado Eso es un corre-corre La lleva el lápiz La lleva el lápiz La lleva el lápiz Ahí está Ya está la voz mundial El lápiz Y los otros puntos Llenándose de odio Ya Y yo fronteándole Por el lado ¿Qué pasa? Ahí mismo Dice un primo mío Que ahora mismo En paz de cáncer Lo matan ahora El día primero De diciembre Ahí que sabe Allá en el barrio No voy a recibir el nombre De lo que queda Lo que se diga eso es Cae preso en mago Me manda a buscar Coño Usted es de la familia Está haciendo esto Y esto Y esto Y uno le ha costado Un sacrificio Para estar Usted sabe Un archivito Delante de De esos jerarcas Ahí pone una gente La yaguita Mini traje Le compro la lleva A él Y me tumbó Medio rompeviento Una hoja Embuerta Y hablo Qué maldito pique Coño Sabe que por droga No se pone querella Usted tiene que Tiene que resolver A nivel de calle Atento a grano Ahí dice El hermano mío Se va a acabar El maldito abuso Que hay El hermano mío Tiene una tabla Por ahí Tú tienes valor Digo yo Quiero o qué Cogimos para allá Acechai el mensajero Al mensajero Que Le entregaba Nos le llamaban Lagrimita A Yaguita El patrón Nos tumbó Y pasaba Riendose En un carro Con su escuadra Nos montaba Un servicio De 15 días Para eso Estaba olvidado Tomamos eso Pariguayo Pero siempre Hay un corita Un segundero Porque el que vende droga No le llega A ver por los policías A ver por los boquitas Y los coritas Agarramos el corita Y le dimos Más de 8 mil Cachazos En el caco Tú ves como Los carpinteros Ponen los lamates Cocos Así mismo Los dientes A los de Barate Llegó a la boca De De tronco Eso Ay Ahí abobo Ahí Eso era Cada 3 días Frenando A mi casa Y la mamá Mía muriéndose De los negros Se fue Hasta Se fue A vivir Hasta Para darle Más a mí Y a otra Y me dejó La casa A mí solo Se me tiran A las 4 y pico De la mañana No más allá Están pagando Un menudo Fuego Un amigo mío Se llama Cauri Baja de la Romana Me dice Loco Vamos a amanecer Aquí Conmigo Digo No Tú sabes A mí me gusta Mucho hablar Por teléfono Tú sabes Me gusta Mucha cotadora Por teléfono Cuando estamos ahí Yo salgo De la casa El amigo mío Callado Y me tranco La casa De la mamá Mía Y el loco Ven no me haga eso Y me busque Y yo Tato Yo tenía Ya 4 chamacos De policía Yo tenía Un tío mío Que la avenida Era un bobo Está quitado El cristiano Se vestía De fiscal Y hacía Pila de palomería Y eso Yo me lo ponía También De noche Pestío De policía Municipal Tú sabes Bajo perfil Me va Y busque El panameño A las 4 y media De la mañana Se tira De crin Todo el mundo Allá De NCD Todo el mundo Buscando Ahí está El lápiz Yo dejé La cartera Arriba De la mesa Y me fui A dormir Ahí frente Ahí Y yo Yo los perros Jau jau Cuando saco Por la ventana Yo la creste De crin Todo el mundo Ahí se llevan Las drogas Se llevan Como media libre Llevan Como 12 mil pesos En efectivo Siete tiros Que había Los dos informes De policía Una esposa Que había Ahí Que estaba guardando Una maleta Que pasa Estoy tranquilo Siete El hermano Mío Está Esto Ven Yo te voy A buscar Esto Trabajaba Con una gente En la ciudad Que le pagaba Cuarto La NCD Me dijo Dile a la brega Que se quite Que está sonando Y el que lo tiró Para adelante Fue fulano Fulano Está en la junta De vecinos Allá voy Le robo La pitada El hermano Mío Le entro a tiro A la junta De vecinos A una mujer De allá Del barrio Le picho El tanque Un tanque Un tinaco Un tinaco Ahí en el cuartel Comienzan a buscarme ¿Se calentó más? Sí Ahí comienzan a buscarme En el cuartel Un policía Que se llama Vargas O sea que En todos los cuarteles Siempre hay un Dejan un jerarca Que conoce Todo Ahí comienzan Me voy para un campo Duró un mes Quince días Para jamás Hice la película De Andrés El hermano Mío Dio un menudito Dejaba eso así Se enfrió Ahí comienzo a trabajar Con otra gente De la De la De la sangre Sí, de la familia Ahí compra un motor Robado Compra un motor Robado Ahí agarran El ladrón El ladrón Cantó la lotería La Donde se metió El ladrón Es una agencia De un coronel En la canela Ahí anda Ese tipo Buscando a uno Ya tú sabes Con una manada El motor Yo lo desarmé Lo vendí por pies Y tiré el chasis Por el canal Ahí llamaba El pueblo Mira Quienes que estaba Noche trabajando Fulano de tarde Le mando el corporal Oye Ahí me andan buscando Como que ha matado Uno Sabe un coronel Andes manda Un Que busques El motor Lo que tuve yo que hacer Comprar un chasis Con papeles Con papeles Y anda Yo vendía La máquina Por pieza Y anda Cada quien A buscar una pieza Y yo vuelve Para no hacer motor Ahí me hay motor Lo entrego Ahí comienzo En frío Duró como tres meses Me salió Y tipo Mira clávate Ahí comienzo a sonar La brega Yo veo la brega Y lápia en Alto de Yaque La para de Alto de Yaque Que él es que la aplica No sigo vendiendo mi droga Ahí llega un mayor Que le llaman Pan y agua Que ese hombre es ruso Estamos en un villano Y me Y le pide cédula A todo el mundo Y entre sí Como que le di Mala espina Y me va a caer usted Y yo soy criado Nacido aquí Tengo tantos años Yo no lo había visto Yo no Que yo casi no Yo trabajo En una villa En Jarabacoa Y vengo para acá A darle vuelta A mi familia ¿Sabe cómo me llaman a mí? Y yo no Mucho gusto Yo soy fulano De tal ¿Qué pasa? Ahí comienza Tiene una foto Y me manda para abajo Y me dice Oh, fulano Oh, pero usted Está el lápiz Aria la brega Usted no está fichado Ni nada Pero tiene este excedente Por droga Le quedan tres firmas Y yo sí Porque yo que él Ese hombre Una zozobra En el barrio No cogía cuarto Ni nada Ese hombre Tan psicópata Que se sentaba En el punto Él mismo Y decía Vengan que soy yo Que estoy trabajando Redodiado Con todos los policías Y eso era Un juidero para allí Otro juidero para acá Otro juidero para allí Uno corriendo A cada rato Bien Un día me viene Y me dice Oh, cuadroso ¿Y usted? ¿No está para Jarabacoa? Y yo no Toda una semana Aquí Ah, pues usted Trabaja en la prensa Y yo sí Y hago mi noticia Y corro camino ¿Tú sabes? Pero yo ando Con esa camarita ¿Tú sabes? Repleta Estoy un tipo ruso Es un hombre psicólogo Loco Que te lee Hasta el respiramiento Y se queda Viéndome así Por debajo Me dice ¿Está bien? Vete con Dios Prensa Coral Como con esa Como con esa maldad Vete con Dios Prensa Por ahí Y el tipo Haciendo patrulla Uy Me veía siempre Cambiadito Yo trabajaba de noche Me decía ¿Qué es lo que es? Prensa A veces yo no andaba Con el gusto Lo dejaba Eso era mayormente De noche Que yo lo usaba O sea, como la prensa De noche Casi no lo para Porque es que Prensa el diablo Yo creo que es un Cain de fantasma Y una cámara ahí Y toque más Que no prende Ni el bombillo Y me sale De un policía Me voy a receber El nombre Pana mío Porque me corté La espana de uno Mira fulano Cúrate Fulano Te va a poner un servicio Que tú me no creas Va a mandar fulano Cuando él me dice eso Me lo dice jueves Viernes Anda el tiempo Por el callejón De mi casa Un callejón Que es como una calle Como gente Como un trángulo Como de villar Tú sabes Que la casa de allá Tiene en medio Y cae así Cae así Cae así Y cruzando Cruzó como cuatro veces Y yo una mate mango Vaqueando Porque en mi casa Hay una mate mango Que tú te subes Hasta dos de mi arriba Y nadie sabe Que tú estás ahí Y yo qué Y pasa ahí Con otro Ahí Hablando por teléfono No sé Donde está Tayvay Nadie que vive Y chamaco Que se hace Pasar por la prensa Ella hablando por teléfono Y yo escuchando Todo Y yo qué Cuando el tipo Me dijo así Yo me puse moca Un día Estoy sentado En un colmado Pasó tres veces Haciendo redadas Y las tres veces Que me ve Me ve hablando Por teléfono Cuando yo pasaba Iba para un punto Eso por activo Y creía que era yo Que llamaba Me agarró Me revisó El teléfono Me dijo Ven Yo nunca Los teléfonos Míos Nunca Hasta ese Nunca le tengo El nombre completo Le pongo Todos los números Que hay de nombre Son todos primos míos Prima uno Prima dos Prima tres Prima cuatro Gimnasio Le pongo La inicial Ya tiene esa costumbre Sí Nunca le pongo El número Completo Ok Comenzó a llamar Gente Uuuu Mi cuartel Me llama Un tipo Me dice No ¿Cuándo tú estás? Dime O sea Este tipo Dime A ver Mira Yo estoy aquí Traeme un gramo En tal sitio Y va anotando Ahí Me dicen Como seis llamadas Traeme medio gramo Pero está ahí colmado Traeme un buche Y de vuelta De tanto Oh prensa Porque tú no vende droga Está todo Yo te voy a soltar Yo no tengo nada Como a los Quince días Me dio una joya Me dio una joya Por la caña Patrulla Cuando bajaba Yo sé Yo no te voy a agarrar Pero un día Por la radio Esto se trata De gato Y ratón Te apuren Y fue Cuando mi mamá Le dijo Antes de este mes Le voy a agarrar A su hijo Y prefiero Que Dios me mate Si no es así Se le rincuena el piso Esa de la mamá Mira Fulano Esto y esto Cambia mi hijo Que tú sabes Trabajar Y esto y esto Ya no doña Usted sabe Que ya uno Caio preso Ya uno va a buscar Trabajo Cuando entran Uno a digital O sale uno Con los hojas Ya la cosa No está como antes Salgo de mi casa 16 de marzo Del 2016 A las 7 de la mañana Por mi trabajo Con mi trabajo Grande Tiene Pasa una mujer Como a las 4 de la tarde Me dice Cristo te ama Mi hijo Busca de Dios Que quiera saber De tu alma Y me da un tratado En el tratado Tiene como Un demonio Con una espada Una vaina Como la muerte Es raro Dice Cristo es la solución Me acuerda Me recuerdo Ese pedacito Yo estoy tiempo Un vacío misterioso La cosa de Dios Yo visito la iglesia Y me quedo así Guau Dios mío Pensando en la mente Hablando solo Yo tengo un sistema Yo no sé A qué se debe Eso Cuando a mí me va a pasar Algo Yo me lo persigo Usted ve Cuando usted se cepilla Que se lastima Algo Se le sale Un pedazo De carne O algo Un cepillo Que le sabe La boca A sangre Así mismo Me sabe A mi A sangre Yo no sé Por qué Eso No sé Y escupo Así Y escupo De sangre Le digo No sé A qué Se debe Y estoy Hablando Con un vecino Y digo Yo me siento Como raro Como la vez Que me agarran En la casita Allí Porque allá Trabajamos En una casa En un punto Está en una casa De día Lo hacíamos Ahí Y de noche Nos movíamos Más para abajo Para baquear Y el que venía Porque una sola calle Como esta Sin salida Tú es Que va Para pasar Pero tiene que Pasar por ahí Entonces Uno está en un alto Y ustedes Chequeaban Todo Chequeaban Todo ¿Qué pasa? Yo me siento Como raro Como que Va a pasar Algo Miren Miren Paya Escupo Sangrerillo En la boca Miren ¿Qué pasa? Cuando Todo era Ahí O sea Uno tiene Siempre Su guardemate En los puntos Que trabajan Por uno Le digo Mira Le doy Diez porciones De uno Diez porciones De otro Diez porciones De otro Llamo al mensajero Y yo Traeme esto Ven Ese desgraciado Me bajó Me encancía Sin yo Pedírsela Como que Iba a salir Me dijo Yo voy a salir Toma Guédame dos paquetes De esto Dos paquetes De esto Y los paquetes Son de 25 Me dio 50 medios 50 tabacos Y 50 piedras Más las que yo tenía El valor Como de 80 Pesiones De cada uno El chamaco Estaba a una distancia Como de aquí El comando La esquina Y yo estoy Chateando por teléfono Hablando con una tipa Que pasa El que cruza por la calle Se ve Porque hay como un hueco Que se ve Como por esa calle Y me hace una mujer Así Entonces que los vecinos Hay que vender droga Hay que darle siempre Sus 500 Y sus 300 Para uno estar frío Cualquier receta También que necesitan Siempre Se la pone Uno se lo pone Los 200 Los 400 Porque esos son los primeros Que meten a uno Abajo de la cama Y dicen Por ahí va ese delincuente Eso desgraciado Que tienen a uno Se sobra Pero uno metido Abajo de la cama No están muy dios ya Con 500 Muchachos Cuando voy a correr Para la caña Me devuelven A plomazo Cuando voy a salir Para la pista A cruzar la alambre Me devuelven A plomazo También Cuando corro Para el frente Me devuelven A tiro También Allá traen El menorcito mío Enposado Todo partido En la caña Yo comienzo A soltar Un agua negra Me meto Que salgo Con un bajo Es a diablo Loco Suelto la droga Ahí Parece que se me quedó Udo en el abrigo Enganchado Ahí es que me pone La pistola Y me da Y digo Oye No abuses de mí Que tú tienes Lo que tú quieres Y tú No puedes tenerse A la DNCD Para tú estar Salando tanto Aquí Le digo yo Así Porque la DNCD Está tranquilo Que coge su cuarto Y tú quieres Priver en serio Y me dijo Vamos a decir Fresco Me dio Esa galleta Que llega Del mío Me cuente ¿Qué pasa? Cuando sale A la calle principal Se para Una banca A celebrar La puerca Está parida Ya agarramos El cuadroso Ya agarré El cuadroso Allá Tira la base Me llevan A la base Al destacamento A la base Como quien dice La 17 aquí Que le hacen el expediente Y lo mandan Para la fiscalía Allá me llevan A la base Me lleva Allá A la DNCD No me quieren recibir Porque la DNCD Porque la DNCD Dice que Él no andaba en operativo Que él no tiene que ver Que vaya A DICRIN A la base Allá me llevan A la base Allá me meten Al cuartel Al cuartel Allá hay un tipo Que llama Que quiera Que quiera Que quiera Que quiera los cuartos De la limpieza Yo estoy partido Abobiado Desbaratado Que sé Que voy a coger El cárcel Porque estoy firmando Un vicioso Digo yo Hermenocito Está todo Yo voy para allá Yo voy para allá Para que Tú me pidas Los cuartos De la limpieza Digo yo Ya que usted Me va a someter No se lleve Todos los cuartos Déjame algo Para yo Moverme En el palacio Me entran Para el cuartel Muchacho Allá me fue A la trompa Con el tipo ¿No se lo dieron El dinero? Sí Ellos me lo dieron Los mil pesos El tipo me dijo Toma Porque tú sabes Que yo no soy tan malo Toma No tenía como Trece mil y pico En los vecinos Y puso el expediente Sin y uno Eso se lo repartí En ellos Me dijo Para que tú veas Que yo no soy malo Te voy a comprar Un pica pollo Pide por tu boca Pues yo te dije Que te iba a agarrar Y se lo juré A tu mamá Y a Dios Y así mismo lo hice Me fue Fue con el tipo La trompa Pum 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 Nos dimos Más de trescientas Trompas ahí adentro Ahí entran los policiales Porque usted vino guapo Y me saca Y me meten En otro cuartico aparte Allá me llevan A la San Luis Al otro día Al otro día Me mandan Para el palacio El mismo día Eso fue Sábado Para domingo Allá en el palacio Hay unos panas míos Controlando Quisimos casi En el 2008 En La Vega Me meten Ah no hace fulano Dale banda Yo me entro Para el baño A bañar Porque estoy Como tres días En el cuartel Con bajo a diablo Tú sabes Lo inmiendo en el piso O enmeao Y bailan Sacan un vuelo A mí no me han echado Tres meses Ni nada Sacan un vuelo Ahí me quedo yo En el palacio Con dos más Con cuatro más Y que controlando Tú sabes Allá se vira uno Y yo aquí No puedo ver abuso Porque Todo lo que hay aquí Es para uno Eso no está Estarle quitando comida A uno Muchachos Ahí no en Bogotá Tú me das Y yo te doy Ahí para mí Lo abrían ahí Otro lo abrían Por la espalda A mí Gracias a Dios No me tiraban Pero no me podían Con un botellón Tú sabes Ahí mismo llegan Los policías Tiraban un spray Y todo el mundo ciego Pensaban un spray Que pica más que el llavo Ahí se le fue La guapesa A todo el mundo No sé No que fue Que empezó Pues pues Emposado Al otro día Nos mandaban Un pacotuy Allá cuando llego Acostuve Hay un primo Y mano mío Que era mano derecha Del jefe Y dijo Que lo que es el primo Y ahí está uno O yo le Ahí está el primo suyo Va a recibir Lo que es el primo De qué El primo suyo Sí que es el primo De aquí Todo el mundo es primo Cada uno que haga su Deligencia Ahora son primos Si yo tengo tantos años Y nunca me han llamado Me han pasado una tarjeta Dijo Ahí comienzo Allá Los guardias De los jefes No comen chau Se le cocina Su comida aparte Ahí como mano derecha De él Tenía una fritura Allá Y le cocinaba La comida A los jefes Allá llego yo Dijo Coño Todo agobiado Sin teléfono Sin comunicación Con nadie Con el pana mío Que bajamos juntos Y del palacio Yo bajé Como con cuatro mil y pico De eso pagué la limpieza Y hice diligencia Para Comunicarme con la familia Me dice ¿Todo va a alquilar la cama? Digo yo No Tengo que esperar A mi familia Yo soy primo Fulano Ok Me mandan Para una segunda En Cotuguí Allá Todo en mi patio Estoy cenizando De un ámbro Cuando yo llegué Ya habían dado Estaba echado Los cuatro mil y pesos Que tenía Allá Lo cogieron Esto es para esto Esto es para esto Tenga eso Para que haga diligencia Ahí estoy llamando Llamo a mi familia Necesito esto Y esto Y esto Hay que pagar Esto y esto Pues ya yo había pagado Tú sabes La entrada y todo Cuando estábamos allá Seis de premio Y tú Porque está Yo ahí Pecanse Con un mailloy Ahí me puso Un huevito Y me mandó Para acá Ok No Pues usted se viene Aquí A mi me ha gustado La cocina De chamaquito Cojo para allá Ayudarle Tú sabes Está el frío Comienzo a comer De ahí Y a regarle La comida A los guay de espaldas Con otro Chequeando el palorama Chequeo el sistema Entero de la cárcel ¿Qué pasa? Ya Me entrega la cocina A mí Soy yo que estoy cocinando Pero Yo sufrí mucho En costuriloc Llegando ahí mismo Al otro día Llego hoy Riego la comida Bien Usted mire Todo así El otro día Como a las cuatro y media Hacemos un motín Los capitaleños Le dieron un tiro Al tipo En el pecho Ya tú sabes Un pasillo Como ese Y andaba En los caideros De harina Brincando Sacando gente Macheteado Y aplomeado Gente con el mondongo Afuera Como dices Y gente Muchándole mano Unos machetes Ya me había Porque por eso Es que sale mucha gente Cortado a veces En la cárcel Porque los pasillos Se hay estrechos Cuando tú así Así que tira Que jala para atrás Que va cruzando Y le pega Y está todo el mundo activo Entonces ahí es que Todo el mundo Se aprovecha Si saben que tú eres Prestamita Te atracan Te empuñalean Porque saben que Se van ahí Detralados Nada El tipo Lo llevan para el hospital Y dejan a otro Ahí El tipo se va recuperando Se va recuperando Ahí comienzan La humillación El primo mío Hablarme más Y yo Estoy cansado Llorando Sufriendo Callado Yo era flaco Yo engordé Después Que conocí La señora aquí Que me metió La mano Que hoy en día Estoy aquí En San Cristó Y no había sido Pero ella había estado En Santiago En los mismos Cuando yo no había estado Preso Muerto Porque han matado Los compañeros míos La mayoría Le han dado tiros Gente que yo Andaba con ellos En diciembre Dicen Pero fulano Estaba ahí Ahora mismo No hay vez Y me dijo Que vaya para el sitio Y yo dije No, no Yo no voy para allá Y a la media hora Que matan a fulano ¿A dónde? Porque estaba hablando Conmigo ahora mismo Este año Que pasó El otro año Mataron dos Que ya fue para allá A Cenapa A Santiago Y me dijo Y tipo Vamos conmigo allí Gente de la vieja escuela Y yo no, no Vino con la señora Mí No la voy a dejar sola Ahí Tú sabes Venimos a compartir Y a la media hora Que los matan En un tiroteo Mataron dos Y uno Los dejan heridos Ahí está lisiado En silla de ruedas Como una vez Yo hubiera sido uno de esos A veces nadie sabe Cómo mejor No Ahí se llevan El jefe de la cárcel Lo trasladan Para la victoria No sé Para dónde está El primo mío Lo sacan Y ponen otro El hermano de Vaina Pone Que ahí tengo yo Foto El hermano De una gente Por ahí Asociado De la cabaña Que está por la pista Allá arriba Ustedes saben Onde está la cabaña Que es la 6 de noviembre Sí, sí, sí Ustedes saben Quien es dueño De eso Yo creo que Hemos escuchado Ok Uno de los De la hija piña De la gente Que lo hablo en parábola Pues no me suena El nombre de esa gente A los que Antoni Santos Fue a cantarle A la vaca Sí, sí Una gente De esa gente Le entregan La cárcel En Cotuí ¿Qué pasa? El hermano mío Le cayó bien A él Porque los jefes De cárcel Se enamoran De la gente Como que le caen En gracia Como usted Que le caen En gracia A usted No le cae A todo el mundo En el barrio A usted no le cae Bien a todo el mundo En su barrio Hay mucha gente Que están llenas De odio Con usted Ustedes no lo saben Aunque usted se le rían Ustedes no saben Que hay que tener La maldad Sí, sí, sí Ahí comienza el hermano mío Ven esto y esto Ven a trabajar Conmigo Yo cuando el primo Mío estaba allá Yo le hacía Piles malos coros Malos coros A pilas de gente No que le hacía No malos coros Sino que le hablaba mal Mire mamá huevo Siga su madre Quíteme de ahí Y me dijeron Ya se fue fulano ¿Y ahora? Ahora soy yo Que estoy en la batuta Desde que rebale Por ahí Tú sabes Que tu chispotazo Lo lleva Están dando zapas Ahí Y yo Guau Coño Vida así Yo maquinando Porque yo veía Que lo que es Porque ella hacía Ese sistema Que si tú trabajas Con el jefe Te lo da un pecozón A cualquiera Y no pasa nada Sí Nadie puede hacer nada Porque tú Trabajas con los jefes Y tienes el poder El poder para usarlo A jolar yo tengo la razón Y tú me das un planazo Yo tengo que darme así Porque es un pleito Que no se puede echar Que lo voy a perder Porque no es uno Que te cae Una manada Una manada De cien o cincuenta hombres Dándote planazo Cuando viene a haber Un planazo de eso Como yo lo he visto Y hay gente Que le tiraban Un planazo así Con la baqueta Y la baqueta Se le salía Y a veces Se volteaba Y con el hijo Y le dien Pila de tajo Jevi Yo sé Que te lo digo Que yo lo vi ¿Qué pasa? Ahí llega el sábado De pagar el internet Los uno y medio La limpieza Está uno abobiado Que no tiene Ahí está uno Llamando Pásame una recarga De cien Para venderla Por cuarenta pesos Una recarga De doscientos Lo que vale Son sesenta pesos Una de cien Te dan treinta pesos Oye El sistema Y yo no sé El sacrificio Que tú dejes De comprar algo Sí, claro Para vender Una tarjeta Por sesenta pesos Yo no salaba Con eso Pila de gente Me miraban Me dien Un par de planazos Jevi Ahora que estamos En la cima Somos nosotros Y el tiempo De usted pasó Mamá huevo Me decían Gente que yo Le daban su planazo Claro Yo lo cogí Yo lo cogí a Chile Tranquilo Tengo que coger El batón Porque no puedo No tengo quien me apoye No tengo nadie Ahí comienzo a trabajar En la cafetería Ahí me quieren hacer Una vuelta Con una cadena Que tengo Me quieren hacer Un bobo Con una cadena Gordo Tú sabes La cadena Que tú me llevaste ¿Verdad? Una cadena De fantasía Que parece de oro Como era ese gordo Yo siempre me la ponía Lo de visita Cambié ahí El diablo tan sucio Que uno nunca sabe Porque a veces La soga parte Por lo más débil Allá me tiran Una foto En la cafetería Sentado Esa foto La suben Para las redes ¿Qué pasa? Que ahí mismo Te hay segundos El segundo jefe De la cárcel Con la manada Se le ven los machetes Y yo estoy abierto Como un vete Así tirándome Una foto Que ahí está la foto Y me suben En la red Y ahí estoy sonando En la noticia De Cotuí El segundo jefe De la cárcel La vega Mire como que está Redodiado De su manada Como un rey Oye Yo acostaba En mi camita Normal Un miércoles Día de visita A las cinco y pico Me están tumbando La puestecita El lápiz Que sale de ahí Bajo prisión El director De prisión Me manda a buscar Usted no puede Estar subiendo Fotos así Porque Eso lo perjudica A usted Y ella habló Que eso lo perjudica Ustedes Los jefes de casa Tienen que Que manejarse mejor Mire El traslado Está hecho Suyo Paso ¿Qué es que usted Me está hablando Usted se está volviendo Loco ¿Qué jefe de qué? Mire eso es usted Digo yo En la alcaldía Ahí Y Dios sabe Que es así Que no estoy mintiendo Digo yo Ustedes se van a hacer Los locos ¿Cuál es la película Que ustedes quieren hacer? Si usted mismo Hay calle Sabe que yo Que llegué aquí Fue trabajando Quemando Que usted mismo Mandaba Hacer comida Para allá adentro Lloviendo Dándole anafes Haciéndole frito A usted Y comiendo de antojo Que en su casa Vaya no usted nada La come Para venir Mi amiga Que yo soy jefe de cárcel ¿Usted me está viendo Flow a mí De jefe de cárcel? Porque usted sabe Quien es jefe de la cárcel Los segundos Y los primeros O usted no sabe Quien es el que le manda A usted los cuartos Semanales A usted aquí Porque usted Cuando quiere Cinco mil Diez mil pesos Usted va y lo busca ¿Quieren tapar Y el papel conmigo? ¿De dónde tengo yo Fuerza para ser jefe de cárcel? Si para ser jefe de una cárcel Es que soltáis Es que soltáis Un par de millones Cómodos No, déle Pellame esto Déme agua Que yo no puedo ver Reflexo Si, dése Dése Que yo no puedo ver Por darle agua Sí No ¿El agua tú Está bien Sí Sí, sí Está bien Ella me llevó La cadena Y ella me pone Como que yo soy Segundo de la cárcel Al ver Todo Sí Todo en el medio Una manada Como de 30 Yo me tiré Una foto Así abierto Yo estoy tiempo Así con un varón Cuadrón Muchacho No, que traslado Tuyo está aquí Uy Ahí sale un hombre Que se llama Jesús Que está 30 años En Cotuí Me dijo No, ese muchacho No Usted está claro Le van a hacer un daño A él Usted sabiendo Cuáles son los jefes De aquí Usted está claro Quien es el jefe De aquí El jefe Es que yo Lo mencioné ahorita Contamino Lo voy a enseñar Sí, sí Va No, no Deje eso así Lápiz Deje tranquilo Que la cosa No se hace Claro Tengo que llenarme De odio ¿Cómo usted cree Que yo Soy jefe de cárcel Pero vaya Vaya donde yo duermo Y vaya donde duerme Jefe de la cárcel Que el aire Está más fuerte Que esta oficina Se cae Se cae Se vaya Se vaya Se vaya Y rompí En la hoja Así Como Aime Sacan a esa gente De traslado Se fue el jefe De la cárcel Sí Se fue el jefe De la cárcel Y dejó Otro socio De la gente Que le mencioné Ahí Ya yo había salido Ya yo había salido Ahí Ahí tienen El hermano mío Secuestrado Allá El más viejo Les roban Todo Les dan Los parten Todo El más viejo Que le dicen Incorporar En la cárcel Y la prendían Cuando sacan Al tío Uno de bonado Que se fue Que estaba Y pusieron ese Pero un bobo El preso Pasa trabajo La familia Pasa trabajo La mamá De uno Aguanta humillaciones Cuando uno Se levanta A las cinco De la mañana Coge esa fila Que No usted no va Para allá Devuélvase Que cuando viene A ver Ya se levanta bien Y allá Le llega la desgracia Usted sabe La devuelven Para atrás Entonces La madre De uno Sufre En pila ¿Qué fue Lo más duro Que usted pasó Durante esos Diecinueve años En prisión Lo diecinueve Lo que yo pasé Lo más duro Lo más duro Que yo pasé Fue una Decesión amorosa Que me estuve Hasta brincar La malla Y matarme Casi real Me dijeron No vivo más ¿Para qué Te viajes Muy lejos Eso fue Lo más duro Que yo pasé Me puse triste Afligido Vendí Lo mío Me estaba Descordando Hasta de mí mismo ¿Y usted Enamorado? Enamorado Seco Cuando iba A comerme No me pasaba La comida Pensando Estuve a punto Hasta de ella Ajoicarme Real Enamorado De mi tipo Real La suerte Que llegó Era morena Ahí Real Y sano Eso Real Es otro tema Ahorita Es que Compartirlo No La suerte Que llegó Ella A su vida Ahí Llegó Conseguí Un teléfono Ahí Me mandó Esa Gorda Preciosa Que está Ahí Una solicitud Y ahí Comenzamos A hablar Y hasta El sol De hoy Tengamos Cuántos años Gorda Cuatro Años Y seis Meses Yo estaba Preventivo Todavía Con cuatro Años Y seis Meses Preventivo La mujer Que tenía Amor Fue Dos días De visita Y mi hijo Que se viajera Muy lejos Y se cansó Ahí Comenzaban La gente A montarle Chimene Una mujer Joven Elegante Bonita Comenzaron Los conflictos Con la mamá Del niño Mío Mío Comenzaron Los conflictos Que ese muchacho Que el diablo Que la mamá Del niño Y al fin De cabo Me quedé Sin la mamá Del niño Y sin la otra Tima Ahí me puse Seco Sufriendo En depresión Loco Comencé A vender Los míos Las gorras Mías Para llamar Los minuteros En ese entonces En ese tiempo Y 100 de cuarto Conmigo ¿Usted llamando Para afuera? Minuto A 25 pesos Y yo vendiendo gorras Dame 300 Rápido Le empeñaba Le dejaba hasta 60 Mensajes De voz Porque ya sabía yo Cuando era yo Que la llamaba ya Ya sabía Todos los números De la cárcel Ahí Me puse seco Sufriendo Una depresión No dormía De noche No comía bien Los ojos Más aprietos Que es el poloche Dormía en el piso En una cajita En una caja Las cucarachas Me pasaban Por encima La gente Cuando iba para el baño Pisaba a uno De madrugada Cuando iban a miar A veces Se lavaban la mano Y venían salpiqueando A uno Todas esas aguas Le caía arriba Todas esas aguas Le caía a uno Y uno sin poder decir nada Porque uno es rana Y es que ya Hay baño obligado ¿No entiendes? Son cosas Que uno las sufre Callado Pero yo siempre Le decía a mi familia Yo estoy bien Ahora me estoy llevando El diablo Yo soy de la gente Que me puedo estar Con ese pie Partido en diez mil pedazos Y la mamá mía Me llama Dime Yo estoy bien Mi doña Aquí la llamo ahora Que voy manejando Ya que usted Ya que ya está preocupada Porque usted está ahí adentro No le va a dar más preocupación Entonces Ahí Consigo esta mujer Dios me la puso en mi camino No le di cotorra Porque el preso Lo que más tiene cotorra No hay una vaina más Que tenga más mentalidad Que un preso El preso que habló Con una mujer Pues era mujer del presidente Y si cayó Cayó Ahí Conocí Me fui soitando Conocí una de De San Pedro de Macorí Estaba en la Romana Me mandaba A mí Mil quinientos pesos Con eso yo no estaba Con ella Conocí una de San Pedro de Macorí Bajó Me llevó comida Me bajaba Mil quinientos pesos Cuando conocí a ella La soité más Dije Me voy a estar tranquilo Con mi gordita Ya está el sol de hoy Ahí ella fue a verme Y me cayó con esta Se trancó con otro tipo Allá Tú sabes Dije Yo no voy a pelear Yo estoy asegurado Yo estoy tranquilo Le di banda Pero Sabe Uno no queda De inteligencia A ver Andé Haga más conveniencia Además de dinero Tú sabes Claro Ya para ir finalizando En el momento que usted sale Cómo se quita de la calle Y entonces A qué se comienza a dedicar Yo salgo Vengo aquí a San Cristóbal Dieciséis Dieciséis ¿De qué hora? El dos mil veintiuno El veintiséis De De marzo ¿Tú saliste? Sí ¿Tú saliste el siete de marzo? Siete de marzo No, no El seis de marzo Seis de marzo El siete de marzo Yo cumplí el veintiuno De marzo Y el alcalde me dice a mí El veintiuno de marzo ¿Cuánto es que tú cumples? Y el veintiuno de marzo Digo yo Yo me quiero ir Yo estoy cansado O sea Tú tienes cuarto Por ahí Yo tengo un menudo Murieron ahí Gente que no tienen que ver Con nada Por calunia Están ahí Sí El dolor de esa madre ¿Me entienden? Se pongan a trabajar El que quiera trabajar Horadamente Y no quiere caer preso No deje que nadie abuse De usted A menos que no lo vayan a matar Y si lo van a matar Le digan Tenga patrón Llévese todo No me mate Humíllese Eso no está Digo Si usted sigue El otro no Sí El que quiera trabajar Horadamente Está vendiendo esquimaje En la calle Voy a ver muchos chamaquitos En la Duarte En la capital Vendiendo botellas de agua Chamaquitos bacanos Que la aplican Que son Rabia Y están quitados de la calle Están tranquilos Y ellos toman esa decisión Porque Eso no le deja Real Entonces Bueno de verdad Muchas gracias por la oportunidad Y por la acogida Estamos aquí Mi nombre es Yo es Santiago Nino Arias Lápia Aquí en San Cristóbal En el Mocú Estamos aquí a su disposición A su merced Para lo que sea Real A la gente que se suscriba Al canal Y activa la campanita De notificaciones Vamos allá